Ella se pone loca, friki, está aquí conmigo loca Friki, está aquí conmigo loca, friki, está aquí conmigo No le pares, prende lo que yo te sigo Loca, friki, está aquí conmigo loca Friki, está aquí conmigo loca Friki, está aquí conmigo Mami, no le pares, prende lo que yo te sigo ¿Qué? ¿Te vas a hacer? Mateo, pero mírala Ella se desacata, yo sé que sí Me dice en el oído, papi, vamos a hacerlo aquí Sabemos que tú eres freca, tu mirada me lo dice el to' El flow del atractivo, yo sé que te gustó Los tigueres que están contigo son puertos Si ellos bajan con gripe no les pares, tengo to' Todo lo que quiero es condón de todos los sabores No soy un caballero, pero pa' ti tengo flores Cuando yo te suelte no quiero que te incomode No estoy en compromiso, negra, pa' ti no hay amores No estoy en compromiso, negra, pa' ti no hay amores No, 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 negra, pa' ti no hay amores Freaky, taqui, freaky, taqui, freaky, freaky, taqui Ella se pone loca, freaky, taqui conmigo loca Freaky, taqui conmigo loca Freaky, taqui conmigo No le pares, prende lo que yo te sigo Loka, frikitaki conmigo, loca, frikitaki conmigo, loca, frikitaki conmigo, mami no le pare prende lo que ella es de media choca, le gusta hacer un huequito con la boca, hacer un coro bacano bebiendo wiki a la roca, rubia con faldita, pero inteligente, astronauta, como en la que ya aprendí un 20, te dobligo, te tallo, una licra, pinta el labio, como le llegaste si eres medio sabio, si fuera Power Ranger tuviera todos los poderes, controla todos los bloques cuando se habla de mujeres, una blusa de cuadrito y un pantaloncito kaki, con el atractivo y crazy boy se pone frikitaki, yo le digo mami chula, mientras ella me dice papi, ya mami chula, Llamo a los 809 pa' si la ponemos happy, llamo a los 809 a ver si la ponemos happy, llamo a los 809 a ver si la ponemos happy, eh, que, te va a hacer, el atractivo desde la UB, verso tras verso, el negro 809, todos los tigres bacanos, suéltalo, ella se pone loca, frikitaki conmigo, loca, frikitaki conmigo, loca, frikitaki conmigo, no le pare prende lo que yo te sigo, Loca, frikitaki conmigo, loca, frikitaki conmigo, loca, frikitaki conmigo, mami no le pare prende lo que yo te sigo Si es crazy boy, Kevin Marte, Edward Fresh, Abel Ortiz, la gente que está, Mateo El Negro, el 809, el coro enterrito, el negro con sección, oye que fino suena Gracias por ver el video Gracias por ver el video